Estamos viendo un pequeño corral con su rampa de carga de ganado. Se trata de un modelo completamente artesanal hecho con pequeños trocitos de madera terciada. Como puede observarse la construcción del mismo es enteramente en madera salvo algunos pequeños detalles hechos con alambre. Se trata de madera terciada que ha sido cortada a medida y ha sido pegada luego con ayuda de adhesivo vinílico. Observen la rampa de carga de ganado, la puerta de acceso al corral que tiene su tensor en la parte superior y no sé si lo aprecia la cámara pero aquí tiene incluso la traba para evitar que la puerta se abra. Observen en esta imagen que también la rampa tiene su correspondiente puerta con su aro que traba la misma y el tensor que permite mantener en forma perfectamente horizontal a la misma. Al mero efecto comparativo podemos ver dos pequeñas vacas que aproximadamente están a la escala 1 en 87 y que sirven de referencia para ver el tamaño de este pequeño corral. Espero que les haya gustado este vídeo, muchas gracias por la atención prestada y en cualquier momento volvemos a reencontrarnos.